¡Eh! 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 Estoy feliz con mi media naranja, ella es toda mi adicción Es una diosa que solo le faltaba, que la amaran como yo Es tan cariñosa, linda y adorable, porque es comprensible como esa mujer no hay dos Ella tiene todo lo que a mí me gusta, una sabrosura que es la bendición de Dios Soy adicto a su boca, a sus ojos, su pelo, y en el cuerpo de diosa, ella es toda mi adicción Sus caricias son como una marihuana que me traba, que me lleva hasta el cielo Que se olvida que soy de donde vengo, su cuerpo es el juego, el que enciende mi pasión Y ese dibujo, su sacamento, que lequila aquel amor todo momento Que sus besos, me transportan al separa y soy de amor Y en Los Ángeles, California, Lorena Gutiérrez, la morquita de oro Desde hace tiempo soñaba con tenerla y mi Dios me la mandó Ya que la tengo siempre voy a quererla, soy su eterno adorador Le daré mi vida, todo mi cariño, y todo lo bello lo tendrá para el Creador Y si Dios lo quiere y me lo permite, hasta la otra vida yo le brindaré mi amor Es bombón y frijula, pero quita mis ansias, quita mis aventuras, ella es toda mi visión Sus carichas son como una marihuana que me traba, que me lleva hasta el cielo Que le hace olvidar quien soy, de donde vengo, que su cuerpo es el fuego, el que llena mi pasión Ese embujo, su sacamento, quiere que le haga el amor todo momento Que sus besos, me transportan al separa y soy de amor Óyeme, Carlos González y Claudia, de sabor, anda Salvador Vázquez, de nombre del timón, anda Vázquez, de nombre del timón, anda